¿Cómo empezar esto con la clásica? Para la nena, para la nena Yo me he hecho bien Para la nena, para la nena, para la nena いただ resistant ya lo plancha pal piso so conmigo todo lo que quiso quería perreo y me lo garantizo que rico eso se ve duro y liso ya la plancha pal piso so conmigo todo lo que quiso quería perreo y me lo garantizo que rico eso se ve duro y liso pal piso Guacha al piso, meñando para abajo Tracha vicenón, retumbándome ese bajo Quiero que baile en mi ritmo para abajo Quiero ver mano ahí, llena recta con los vasos Guacha al piso, meñando para abajo Tracha vicenón, retumbándome ese bajo Quiero que baile en mi ritmo para abajo Quiero ver mano ahí, llena recta con los vasos Chogue choque, pa' que la amiga repote La otra que se acote, retumbando me se jode Chogue choque, pa' que la amiga repote La otra que se acote, retumbando me se jode Todo el mundo guaya reggaeton La otra que se acote, retumbando me se jode La otra que se acote, retumbando me se jode Estás escuchando el sonido de Franco Giorgi Chau! 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 ¡Suscríbete al canal!